Así de arriba a la ciudad el Secretario de Obras Públicas de la Nación, el señor Martín Gil. Acabo de llegar a la ciudad de General Deza. Bueno, muy contento, ¿no? A punto de inaugurar una obra tan anhelada para General Deza. Sí, muy contento porque realmente ha sido una obra muy importante que pudimos pensar con Franco, concretarla, hacerla realidad y que es el inicio de muchas otras obras que vamos a ejecutar. Lo dejamos que siga. Gracias, bienvenido. Así llega el Secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gil, llega a General Deza para dejar formalmente inaugurada Calle La Rioja. Estamos hablando de este pavimento, de esta obra de desagües pluviales de Calle La Rioja, una obra en un plazo de seis meses que se cumplió, que generó más de 40 puestos de trabajo por más de 40 millones de pesos. Hoy, General Deza vive un momento muy histórico. y las imágenes en directo en las redes sociales de Radio Voz. Gracias, bienvenido. Gracias, bienvenido.